Hola YouTube, aquí estamos con otro video, con mis hijos de compras, en una tienda que se llama Home Depot. También vamos a ver una herramienta, unos materiales, porque a mi me encanta comprar aquí en Home Depot. Es muy bueno, en todo es muy bueno. Y yo les recomendaría a ustedes, vengan a Home Depot. Un tipo muy bueno, y un dedito para arriba, y un comentario también para Arturo Mora. Gracias.